De forma y manera incomprensible llegó a vivir 89 años, considerado por todos como el titán, el titán de los artistas, el gran creador, el gran agitador cultural del maravilloso universo cultural. Sí, señor. Su nombre es Miguel Ángel Bonarotti. Era de gesto espartano, de expresión verbal abrupta, muy frugal, muy osco, pero absolutamente genial. Entró en una vorágine creativa como jamás se había visto. Y sin duda alguna marcó el devenir de los acontecimientos en eso que todos hemos llamado renacimiento. Miguel Ángel Bonarotti tiene una vida apasionante, tan larga como exquisita. Vamos a ofreceros su vida, su obra y sus casi milagros. Y decía antes que de forma incomprensible vivió casi 90 años porque fue un trabajador extremo, incansable, ardiente. Dejó muchas obras inacabadas, incompletas. Pero es que su mente prodigiosa saltaba de una a otra, los trabajos se acolpaban en su taller, las peticiones se llegaban por doquier y costaba, costaba atender tanta oferta. Pero desde luego lo que nos dejó es absolutamente maravilloso. Nació un 6 de marzo de 1475. Ya por entonces un tal Leonardo da Vinci contaba 23 años. Estos dos personajes fundamentales para el renacimiento italiano se unirían en alguna empresa común, como luego comentaremos. Nació en Caprese, una pequeña localidad, una pequeñísima localidad situada en el valle del río Arno, muy cerquita de Florencia. Aunque él siempre se sintió hijo, hijo de Florencia. Un toscano más, un florentino más. Era hijo de una familia de la baja nobleza venida menos en líneas económicas. Su padre, Ludovico Bonarotti, enseguida anticipó los dones que su hijo mostraba. Y muy prontito le instigó, le animó a inscribirse en un taller, un taller de artesanos. Porque por entonces, en ese siglo XV, el artista no se consideraba un intelectual, más bien un artesano. Gracias a Leonardo y gracias a Miguel Ángel estaremos hablando ya en los años venideros de artistas intelectuales, de hombres universales. Y con 13 años, como os decía, se inscribe en ese taller de su primer maestro, Domenico Ghirlandallo. Domenico era un magnífico pintor y eso es lo que quería Ludovico Bonarotti para su hijo, que fuera pintor. No tanto escultor, los escultores no estaban bien vistos. El propio Leonardo da Vinci decía que los escultores parecían, o se asemejaban a panaderos porque siempre estaban cubiertos por polvillo blanco. Hablaba con cierto desprecio de los escultores. Por fortuna Miguel Ángel vino para que esa apreciación errónea, pues se quedara enmendada. Y desde su irrupción en la historia, desde luego que la escultura cobró un gran realce. Así que aquí tenemos al adolescente, al mozalbete Miguel Ángel, en el taller de su maestro Domenico Ghirlandallo, aprendiendo los rudimentos esenciales de la pintura. Pronto los señores de la ciudad de Florencia, los Medici, Lorenzo el magnífico a la cabeza de ellos, pues los Medici se fijan en el buen hacer de Miguel Ángel. Sus primeros trabajos son absolutamente esplendorosos para un jovencito de 13, 14, 15 años. La verdad es que no se puede pedir más y ya da muestra de una madurez excepcional. Miguel Ángel tenía rincones secretos en Florencia. Uno de ellos, el Jardín de San Marcos. Esos jardines Medici, que eran soberbios, muy bien concebidos, pues albergaban algunas esculturas clásicas de la antigüedad y en ellas se fija Miguel Ángel, las estudia con detenimiento. Son también sus maestras. Y ahí es cuando quiere ser escultor. Y se lo dice a su padre Ludovico y este entra en cólera, se encoleriza porque no quiere que su hijo sea escultor, no quiere que su hijo sea un artesano, de estos que cobran poco dinero y lucen menos. Pero Miguel Ángel ya quiere ser escultor. Ya ha determinado cuál va a ser su vida. En los palacios Medici, pues se entrevista con humanistas, artistas, políticos, gente de la cultura, gente que le enseña a leer los clásicos, que le enseña a entrar en contacto con un tal Platón. El propio Miguel Ángel se interesa por la obra de Dante Alighieri o del mismísimo Petrarca. Son sus lecturas de cabecera. Leyendo a estos inmortales de la literatura, imagina cómo será su vida. Quiere que esa asistencia sea entregada al arte. Quiere ser artista con mayúsculas. Y curiosamente la política va a favorecer ese hecho. La caída de los Medici en Florencia, aquella de su benefactor, de su gran mecenas, Lorenzo el Magnífico, provoca que Miguel Ángel, siendo muy joven, tenga que viajar a Bolonia y finalmente Roma. Estas ciudades serán absolutamente generosas con él. Abrirán sus puertas y mostrarán sus secretos a un curioso, a un incansable Miguel Ángel. Con menos de 25 años ya es considerado como el gran maestro. Todos saben que están conviviendo con un genio. Un genio que trabaja de forma ardua. Que los días no tienen suficientes tesoras para todo lo que su mente concibe. En el año 1500, con 25 años, con tan solo 25 años, firma una obra esencial. Su primera piedad. La piedad. La gente queda asombrada ante esa obra. Ante ese gran conjunto monumental. La Virgen acogiendo en su seno al Cristo moribundo. Un gesto de dolor. Un gesto de profundo dolor. Nada más bello se puede concebir en una obra de esas características. Será la única obra firmada por Miguel Ángel. Orgulloso por lo que había hecho. Con tan solo 25 años. Es una obra imprescindible para el arte universal. La piedad. Será inspiración para miles de artistas, para miles de escultores. Miles de genios que se fijarán en Miguel Ángel como referencia indiscutible. Todo el mundo habla de él. Su ciudad le reclama. Florencia, por entonces, buscaba una obra, una escultura que ensalzara la juventud florentina. Que destacara lo mejor de esa juventud para mostrarlo a la ciudadanía. Y Miguel Ángel realiza el David. Lo culminará en el año de 1504, justo cuando Leonardo está ultimando los detalles de una tal Yoconda. El mejor retrato de la historia. El más famoso. El más popular. En ese tiempo de 1504, año de los prodigios, los dos genios conciben lo más destacado del acervo cultural mundial. La Yoconda, por un lado, y el David, por otro. Una escultura fantástica, de más de cuatro metros y medio. Y por entonces, Miguel Ángel cuenta tan solo 29 años. Pero ya ha suscitado el recelo, ya ha suscitado la polémica y el enfrentamiento intelectual con Leonardo. El gran consejo de la ciudad se reúne para determinar dónde ubicar la escultura. Una escultura que debe representar los mejores valores de la ciudad. Se habla de una plaza pública frente al ayuntamiento, el palacio de gobierno, y todos votan a favor de esa tesis. Menos uno, Leonardo. Leonardo dice que esa escultura debe ser empotrada en un nicho y que solo se debe ofrecer la imagen frontal del David, privándonos, o privando a los coetáneos, de la visión dorsal. Por supuesto, esta postura leonardesca no fue atendida y el David se situó en esa plaza pública, para orgullo de los florentinos. La verdad es que este pique, entre comillas, entre los dos genios, se prolongó algún tiempo. Bueno, se prolongó hasta el fallecimiento de Leonardo, que nunca habló bien de Miguel Ángel. Yo digo que él fue el que dijo, en tono despectivo, que los escultores estaban siempre cubiertos por el polvillo blanco, en clara alusión a Miguel Ángel. Que era un hombre rudo, un hombre abrupto, pero que le encantaba trabajar y estar siempre cubierto por ese polvo del mármol de Carrara, el mejor mármol del mundo. En una ocasión, la ciudad de Florencia encargó a sus dos talentos, a Miguel Ángel y a Leonardo, que decoraran con frescos las paredes del Palacio Vecchio de Florencia. A Miguel Ángel se le encomendó recrear la batalla de Cachetina. Bueno, pues esa batalla ganada por los florentinos. Otra batalla célebre ganada por los florentinos fue la batalla de Anguieri, y bueno, pues esa fue encargada a Leonardo. En seguida, los dos se enfrentaron en múltiples discusiones sobre cómo hacer la obra, los bosquejos, los apuntes, quedaron ahí, en cartones, pero nunca jamás ninguna de las dos empresas llegó a buen puerto. Ni Cachetina ni Anguieri fueron plasmadas en las paredes del Palacio Vecchio de Florencia. ¿Acaso por el versus entre Leonardo y Miguel Ángel? Posiblemente fue así. Pero también es que los dos genios eran muy reclamados por toda Italia. En el caso de Miguel Ángel, el propio Papa, Julio II, le encarga una magna obra, una opus magnum, nada más y nada menos que levantar el mausoleo más grandioso de toda la cristiandad, el mausoleo que albergue el cuerpo del Papa. Miguel Ángel, después de firmar el contrato, se entrega con absoluto entusiasmo, con gran dedicación a este empeño. Él mismo visita el yacimiento, la cantera, de donde se extraen los bloques de mármol en Carrara. Durante ocho meses selecciona escrupulosamente los bloques más puros, los bloques de los que se pueden sacar mejores trabajos. Ocho meses. El ritmo es vertiginoso. Miguel Ángel incluso llega a enfermar. Pero está obsesionado con esa obra. Quiere hacer la mejor obra del Renacimiento. Por desgracia, Julio II se quedó sin provisión de fondos. Había otros menesteres que atender y tuvo que suspender esta obra, justo cuando Miguel Ángel ya había iniciado las obras, las primeras esculturas. Años más tarde, en 1515, retomaría el viejo proyecto y, por lo menos, nos ofrecería algunas muestras absolutamente magistrales. Por ejemplo, ese Moisés que domina el conjunto o los dos célebres esclavos que parecen escapar de un bloque de mármol. El moribundo y el rebelde. Miguel Ángel es como si se hubiese especializado en despertar cuerpos adormecidos del interior del mármol. Es como si los liberara. Como si esas figuras fueran conscientes de que alguien, de que un liberador, un libertador, les quiere extraer de ahí, de su cautiverio marmoreo, y pretenden escapar. Es la imagen que nos ofrecen esos dos esclavos. Es algo fantástico, maravilloso, impresiona. Hasta ahora, la piedad, los esclavos, el Moisés, el Baco, una figura en clara alusión a sus inquietudes sobre el mundo clásico, ¿cómo engarzó el mundo clásico con el renacimiento Miguel Ángel? Sus cuadros y sus frescos, ¿cómo no hablar de esa capilla Sistina? En 1508 le encargan los trabajos. La capilla Sistina del Vaticano. El Génesis era la leitmotiv fundamental, la leitmotiv principal para adornar esas paredes durante cuatro años, hasta 1512. Trabaja de forma febril, con posturas extremas que ponen en peligro su salud, incluso su vida. Con una escasa luz, pero con una mente tan prodigiosa, tan fértil, que es capaz de realizar una obra digna del cielo. El Génesis, sus escenas, sus capítulos principales, culminados años más tarde, con el juicio final, que adornará de una forma bellísima el altar mayor de la capilla Sistina. Es un viaje obligado ir a la capilla Sistina sólo para admirar el encanto, el embrujo de Miguel Ángel. Dedicado por entero a su obra. Sí, era maleducado. Decía o profería insultos con mucha frecuencia. Se enfadaba con obras que no le terminaban de quedar a su gusto. Pero también hay que decir que era muy dulce con su familia, siempre lo fue. Que era comprensivo con sus discípulos, siempre lo fue. Simplemente rechazaba lo superficial. Rechazaba lo que, según él decía, rechazaba lo que no servía. En el mundo, en los humanos, nunca se quiso casar. Siempre vivió solo, aunque tuvo tiempo para el amor. Y en ese sentido hay que decir que Miguel Ángel, como gran amante de la belleza, pues amó las dos posibilidades. Tuvo una relación muy íntima con Tommaso de Cavalieri. Ese fue, seguramente, su gran amor masculino. Y su gran amor femenino, pues una poetisa, claro. Victoria Colonia. Porque hay que decir que uno de los aspectos culturales menos conocidos de Miguel Ángel fue sin duda el de la poesía. Fue un buen poeta. Con más de 300 composiciones a su cargo. Donde hablaba, donde revivía la virtud, las mejores virtudes. Donde elevaba su alma hasta los cielos. Donde elogiaba el amor puro, el amor sincero. El amor sin concesiones. Ese era el Miguel Ángel de las noches, de las madrugadas. El que se retiraba a sus austeros aposentos y en ellos plasmaba los mejores sentimientos de su alma, de su corazón, en un papel. Más de 300 composiciones quedaron y la verdad es que los exégetas, los críticos, las valoran. Hablan de ellas como muy apreciables. Y es que Miguel Ángel lo quiso ser todo. Pintor, escultor, poeta y, por supuesto, arquitecto. Y en ese sentido hay que mencionar su gran obra. Esa basílica de San Pedro, con una cúpula majestuosa. Una de las grandes maravillas del mundo. La planta era de cruz griega. Y la verdad es que trabajó de forma frenética. Se lo encargaron ya muy mayor. Ya era sectogenario. Tenía más de 70 años. Corría el año de 1546. Pero se entregó a esa obra con absoluta dedicación. Antes había realizado otras. Por ejemplo, la Biblioteca Lorenzana, en Florencia. Otras, el saqueo de Roma, por ejemplo, en 1527, a cargo de las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania. En su viaje a Florencia, donde trabajó, donde le encargaron algunas misiones políticas, tales como la de gobernador, o constructor de las murallas defensivas de la ciudad. Una vida muy pareja a la de Leonardo, ¿verdad? Si os dais cuenta, tiene cosas muy afines a la de Leonardo. Qué lástima que se llevaran tan mal. Pero sí, fue gobernador, se hizo cargo de las murallas. Concibió algunas obras arquitectónicas de profundo calado. La verdad es que en todo lo que se embarcaba, era difícil que terminara un trabajo, pero cuando lo terminaba, aquello era absoluta obra maestra. Sin duda alguna. Era frugal, le gustaba poco la comida. Más bien vegetariano. También en eso coincide con Leonardo. Y a lo mejor por eso llegó a vivir casi 90 años. Le tenemos, en este año de 1564, completamente agotado. Ha trabajado hasta el último día. Es un hombre respetado por todos, admirado por todos, lúcido hasta la última hora, hasta el último minuto, hasta el último segundo. El 18 de febrero de 1564, se nos iba, para siempre, al mejor lugar, en ese donde moran los artistas, el Nirvana, o el Valhalla de los artistas. Ahí está, sin duda alguna, Miguel Ángel Bonarotti. Aquel que concibió todo. Aquel que creó movimientos artísticos como la Terribilità. Al igual que Leonardo creó el Esfumato, Miguel Ángel nos dejó la Terribilità. Esas imágenes únicas, esos gestos únicos. El dolor, dicen que el mejor dolor, fue concebido por Miguel Ángel Bonarotti. El dolor de las imágenes, la liberación también. Conjugar todo eso era muy difícil, pero Miguel Ángel lo consiguió. Y dejó una magnífica escuela con grandes discípulos que estuvieron a la altura del maestro. Es el 18 de febrero murió para ser enterrado en la Basílica de la Santa Croce, en Roma. Y ahí está Miguel Ángel Bonarotti. Todos los que visitan su sepultura, desde luego, quedan conmovidos por la inmensidad de su obra, por la capacidad de su mente. Y sobre todo, sobrecogidos porque piensan lo que quedó en su mente, lo que no fue capaz de conseguir por los años, por los años que tuvo de vida. Pero seguramente Miguel Ángel, si hubiese vivido 200, 300 años, estaríamos hablando de grandes proezas. Estaríamos hablando de un mundo concebido por Miguel Ángel para esos coetáneos a los que no quiso en demasía, pero que sin duda alguna amó en lo más profundo de su alma. Miguel Ángel Bonarotti, hoy en los pasajes de la historia.